Era cerca del mediodía cuando la pequeña Saraí se encontraba jugando con su bicicleta por las calles del sector de Santa Clara de Pomazqui, en el norte de Quito. De pronto una manada de perros la persiguió y la menor perdió el control. Según versiones de la familia de la niña, dice que ella bajó en la bicicleta y salió un grupo de perros a atacarle y ella en la desesperación pedaleó cuesta abajo y se encontró con un rompo de velocidades y voló. El incidente causó lesiones a la pequeña Saraí, incluso perdió dos piezas dentales. Las personas que circulan por el sector aseguran que los canes que hay en el sector generan este tipo de problemas. Creo que una sobrepoblación de animalitos en la calle, que eso prácticamente nos ha afectado directo o indirectamente a todos. Sí, por ejemplo, repartidores que vienen por acá no les dejan. Los vecinos coinciden que el aumento de perros en este barrio se generó a raíz de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay moradores que defienden la presencia de estos animales. Prácticamente en este sector nunca hemos tenido problemas. Los perros han habido siempre, son perros comunitarios. Y aquí como hay delincuencia, se les tiene a los perros aquí. El problema radica en que estos perros pasan la mayor parte del tiempo en la calle. Desde la Unidad de Bienestar Animal señalan que tomarán medidas. Lo que mencionan las personas es que no son animales de su tutoría, sino que han sido abandonados. Y lo único que hacen es darles de comer. Pero nosotros ante esto, si es que en verdad no son... Genera un problema. Exactamente, genera un problema y nosotros vamos a tomar la medida correspondiente. Como le menciono, si es que son animales que no se evidencia que tienen tutor y que son peligrosos, que pueden ser una amenaza para la comunidad y representar un peligro para la salud pública, serán retirados del espacio público. Cerca de 200 denuncias por maltrato y mala tenencia animal registran la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito en lo que va del año. En el caso de Santa Clara de Pomazqui, la autoridad identificó que los animales están en malas condiciones. Sí, de hecho lo que vamos a hacer también es conjuntamente una estrategia AER, que es atrapar, esterilizar, retornar a aquellos animales que se encuentran en buenas condiciones. Pero sí vemos a ciertos animales que se encuentran en malas condiciones, de hecho que necesitan atención veterinaria y que no se le ha dado el seguimiento respectivo. De ahí que la entidad hace nuevamente un llamado a la ciudadanía para que mejore las condiciones en las que viven las mascotas, promoviendo una tenencia responsable.